Bienvenido a un nuevo reto. ¿Podrás reconocer el acento de hispanohablantes y adivinar su país? Existen alrededor de 21 países que hablan español e incluso los acentos varían en regiones dentro de cada uno de ellos. Ahora escucha atentamente y responde. ¿Listos? ¡Play Quiz! Bueno, nosotros nos paramos tempranito a las 6 de la mañana, salimos a comprar las frutas, las compramos al día para tener todo fresquecito y ya a las 7. ¿De qué país es este acento? Es el acento venezolano. Pon mucha atención. Bueno, no es que tenga nada de especial. A que estéis cansados de que os digan que lo último siempre es lo mejor y lo que trajamos. No es que tenga nada de especial. Es un disco más que es... Pues yo me dedico a... Es el acento español o castellano de España. Un país sin rumbo que ha transitado, pienso yo, por un cierto proceso histórico, ¿no? Revolucionario, ejemplificador, no solo para nosotros mismos. ¿Reconoces el acento? Es el pegajoso acento cubano. Mejorar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los beneficios de la clase trabajadora, al igual que las negociaciones en torno al... ¿De dónde será? Se trata del acento hondureño. ¿Lo reconociste? Y allí se observaba gente de todos los estratos comprando mensajeros, vendedores, taxistas, hasta carros lujos. ¿Pudiste identificar el acento? Se trata del acento colombiano. Sí, en ese momento yo pensé que me iba a dedicar a eso, que iba a ser mi profesión. Más allá de alguna profesión, el baile era para mí mi pasión, mi vida. Ensayaba todos los días de mi vida, de lunes. Es el reconocido acento argentino. Cierro, ya estamos listos para hacer ejercicio. Señora, pónganse los chorros, las mallas, los calcetones, o lo que usted se quiera poner. O quítese lo que quiera, saquen los tapetes y vamos a ser abductores. ¿Cómo estás yo? Por lo que andamos. Este acento es mexicano. Este es el acento más complicado de reconocer. Es el acento peruano. Sí, yo creo que sí. Igual se está implementando a la ciencia. Es decir, está queriendo mirar hacia el futuro de una mejor manera. Ya no solamente quedarnos en una economía como la que teníamos. Este es el acento boliviano. Principalmente es el cambio de suelo, el soterramiento para enterrar los ductos para lo que son telecomunicaciones y la parte eléctrica. Es el acento de Ecuador. ¿Te pareció difícil? ¿Qué es el acento? Están contentas de estar con ustedes. Qué alegre, Lari. Mira, y es cierto que vos también andabas en balsa ayer en la noche. No, no. Porque ella andaba con el arca de noche ahí. No, ay. Lastimosamente ahorita como está la sociedad es bien complicado hablar de ese término, ¿verdad? Porque últimamente, o sea, esté en el sector donde esté. Con la construcción del estadio de béisbol actualmente. Obreros nuestros y se iban a Costa Rica, se quedan gris. Y si vos ves la ley de la inversión pública privada también, es atractivo. Cuando usted prepara comida a la parrilla, darle vuelta y cocinarla por ambos lados y asegurarse que todo esté cocinado parejo. Porque si no, tienen bacterias y no tienen la oportunidad de encontrarse con ellos. Y no solo quiere estar sentenciada, sino que quiere estar sentenciada de tú a tú con alguien. No dos, ni tres, ni cuatro. No, no. De tú a tú, para ver quién es quién, como dicen por ahí. Muchachos, eso no es... Nosotros estamos contentos y tranquilos, porque lo que va a pasar mañana no tiene antecedente en el país. Es un mar humano que vamos a ver mañana. ¿Se puede comparar al Ciudad Juárez del Caribe? No, nunca se puede comparar al Ciudad Juárez. Lo que estamos teniendo aquí es un problema, básicamente, de estar usando como un puente para mover la... Mencionamos directamente al presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, a la senadora Lilian Samaniego, al senador Juan Darío Monge, al apoderado Huildo Admirón y quienes resultasen. El otro día estaba con unos amigos y de repente una persona se me acercó y me preguntó que de dónde era, po. Yo le contesté que era de América Latina, ¿cachai? Me parece que a pesar de las diferencias que teníamos, hay cal... Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Un saludo especial para nuestros ágiles suscriptores que pudieron comentar la respuesta de al menos 7 preguntas mientras veían el video. ¡Excelente trabajo! ¡Has completado el reto! No olvides comentarnos tu resultado, darle me gusta al video y suscribirte al canal si deseas más contenido. Nos encontramos en el próximo reto. ¡Hasta la próxima!